Wilbur Castillo está en nuestros estudios, él sufrió un ataque la madrugada de ayer en su casa, con bala, fue atacado él y su familia, afortunadamente no hubo más cosas que lamentar, salvo el momento tan desagradable. Wilbur, ¿cómo estás? Buenos días. Has responsabilizado ya directamente de esta situación, por lo que entiendo, al alcalde Juan Sotomayor. ¿Cuáles son las pruebas que tienes a la mano? Entre todos, buenos días. Gracias por haberme dado la oportunidad para expresar mi malestar. Las pruebas es por el audio que se propone en un medio televisivo, en la cual claramente se escucha al alcalde lo que dice, que no le importaría nada, que esté en su camino, no le importaba matar. Y lo que sí exigiría es que de una vez, porque no se hace un peritaje el señor que tanto está diciendo que no es su voz o que le dé la interresponsabilidad de esto. Wilbur, buenos días. ¿Qué información tienes con respecto a las investigaciones? Justamente, porque ayer veíamos que tras el intento de asesinato en tu domicilio, llegaron peritos, estuvieron haciendo, en fin, sus pruebas, sus investigaciones. Sí, han ido en dos oportunidades, el día de los hechos y el día de ayer también hay unos peritos, no se encuentran en las pruebas. Es decir, los casquillos que han sido recogidos por la Comunicilidad del sector, las situaciones continúan, ¿no? Me ha ido, no sé, para aprovechar, el día de ayer yo he vuelto a asistir a la Comunicilidad de Complejo, al libro Ponce del Callao. Ya. Queriendo entrevistarme con el general de la región, he sido atendido por el segundo jefe, que es un coronel, y le he expresado, he manifestado el malestar y los nombres de los posibles miembros de la policía, que quizás estuvieran coludidos con estos sicarios. ¿En base a qué tienes tú? Bueno, hay nombres, hay una filmación, que yo la voy a proporcionar, la tengo bajo mucha reserva, porque eso se puede perder, y yo le diría que es el día lunes, sí, del vehículo, del vehículo del efectivo policial que pasa. ¿Antes de que disparan a tu casa? Sí, ese mismo día, ahora es de la mañana y las horas, y las horas. Si el día lunes yo no tengo ni una respuesta sobre este tema, tenganlo por seguro, que yo voy a salir a revelar los nombres. ¿Pero por qué creerías que la policía está coludida? Sí, porque por la información que se recibió, en ese grupo había una persona de sexo femenino, y quizás estaba un poco arrepentida, y ella es la que filtró esa información, y ubicó el domicilio donde estaban reunidas estas personas. Yo en todo momento estoy diciendo que se investigue, que se estén... ¿En qué grupo, perdón? ¿Te refieres al grupo que atacó tu casa? Estuvieron reunidos en una casa. ¿Antes de que atacaran tu casa? Antes de, o sea, durante... ¿A ti cómo te llegas esa información? ¿Por tus contactos de tu antigua... Obviamente tenés una fuente. Que nos está apoyando, que seguramente se habría dado cuenta de que está haciendo algo malo, es una persona femenina. Nos ha filtrado esa información y sabíamos la casa. Es una casa de fachada verde, como estoy adelantando muchas cosas. Y exijo, estoy exigiendo que se vaya y se pregunte a la persona que vive ahí, ¿por qué estuvieron reunidos los sicarios? ¿Por qué estuvieron estos efectivos policiales en situación de actividad? ¿Policías también estuvieron reunidos en esa casa? Un subalterno y un oficial. ¿Y eso tú lo has comunicado a las autoridades? Yo lo he manifestado, he dado los nombres, me están diciendo que tengan las reservas, las reservas se están dando. Por eso les digo, si el día lunes yo no tengo una respuesta de solución, yo voy a revelar un nombre. Es más... ¿Y dónde está, perdón, el vínculo entre estas personas y el alcalde de Sotomayor? Un efectivo estaría viendo, como es una persona que, cuando la verdad que interviene, no pueden sospechar, estuviera viendo haciéndome la llegada de mi homicidio. Es una avenida que solamente todos tienen que pasar por ahí para llegar a su homicidio. Estuvo parado, o sea, sacándome la marca, que se le podemos llamar. Marcándote. A la hora que yo llegue, o sea, yo llegaba, ya llegó y ataque, digamos así, ¿no? Y quizás el otro efectivo podía estar debilinando seguridad o quizás transportando las armas. Porque días antes intervino a dos sospechosos y sicariotos que estaban filmados y no se le encontraron las armas porque ya se habían bajado de un vehículo. Y eso está registrado por la policía. ¿De qué armas estamos hablando? ¿El calibre de la...? De las pistolas. De pistolas. No, pero con lo que han disparado... Yo tengo los videos que van a hacer llegar a la fiscalía, donde van a poder ver que yo no estoy viniendo a indicar a una u otra persona porque... Pero en los videos, ¿qué hay en los videos? Sí, desde el día 16 han querido atentar en los motiles. El seguimiento que dice su que se lo estaba haciendo. Sí, sí, sí. Han llegado, se le nota que están con un trapo y el arma ahí. Después pasan en moto, caminando, vehículos... ¿Y se logran ver los rostros? Sí, sí. Han sido identificadas dos personas. La policía está manejando de inteligencia, que allá es un grupo que está manejando, posiblemente quieren agarrar toda la banda. Yo insisto en que puedas ser un poco más explícito, en la medida de lo posible, con la vinculación directa del alcalde Juan Sotomayor, porque tú has sido muy concreto en responsabilizarlo, en culparlo. No vaya a ser de que si no tienes las pruebas, al final él pueda acusarte de información. Estas son las pruebas del video que fue propalado, donde el señor está hablando, que no le interesa que... Yo sería una persona que se entró en su camino político, por lo llamarlo, ¿no? Porque fui... Dije que eso se propale. En ese momento uno lo denuncia al señor. Otros señores le incriminan a él. Ahora, en base a ese audio, quizás está ya... Los hechos hablan por sí solos. En esa casa mi madre, tengo que ser internada porque presentó un código diabético. Mi señora esposa hasta tiene tres meses de embarazo. Teníamos la suerte de poder recibir unos meizos, y tuvo amenaza de aborto. Y nadie está haciendo nada por apoyarme en ese sentido. Lo entendemos, pero tú has denunciado, en concreto, una red de espionaje telefónico. ¿Es el señor Sotomayor el que dirige esta red? Las investigaciones se están dando. Yo ahorita no puedo adelantar ni una opinión ni sindicalmente, porque quiero esperar que sea la conclusión de la investigación fiscal. Ella será la acusación y, posteriormente, el juez hará su dictamen, ¿no? ¿Él o alguien cercano a Sotomayor? Yo pensaba que quizás había otra persona más, y estoy hablando que esta semana, todos los audios que tenía este guardado José Diávez, voy a tener que sacarlos a la luz, porque esto ya se han metido con mis familias. Si el problema es conmigo, que me ataquen a mí, que no sean cobardes, porque yo les voy a hacer frente. ¿Estos audios de los que estás hablando...? Son unos audios que nunca han sido propulados. ¿Y quiénes participan en esos audios? Quiero manejar en reserva, para que la policía o la fiscalía pueda actuar en su momento y no se vayan a la justicia. Pero estamos hablando de Juan Sotomayor. No, no directamente estaría hablando de su persona, que está hablando él, pero sí una persona muy vinculada a este, que dicen que no tienen nada que ver, que supuestamente no se conocen. Voy a llevar el sitio donde estuvieron hospedados, que desde hace un comienzo diciendo, vayan a tal hotel, que ahí se reunían, y los otros no se porque todavía no quieren actuar. Si por tu medio el ministro del Interior si pudiera contactarse con mi persona, porque hay muchas cosas que le podrían interesar, que no quiero que esto se quede impune y mucho menos se tape a algún responsable. ¿Cuándo vas a revelar estos audios? Esta semana creo que no pase, porque ya prácticamente vieron, el objetivo era asesinarme, ¿no? Si no reaccioné a tiempo, ya esos tres impactos de bala, la altura era a mi cabeza, pareció que era muy experto. ¿Y esta mujer de la que tú hablas que se habría arrepentido de participar en el intento de asesinato en tu casa, ¿está bajo resguardo? Porque la estás indicando y de hecho podría ponerla también a ella en peligro, ¿no? Ya que ella asumió su responsabilidad, porque ella sabe que lo que ha estado haciendo quizás está metido. Creo que ya todos somos mayores de edad y somos responsables de nuestros actos. Correcto. Bueno, Wilbur, vamos a... Ah, perdón. Lo que pasa es que yo te había entendido que ella había ido, digamos, a ofrecer esta información, ¿no es el caso? No, 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 solamente a nosotros. No, 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 si ya se ha preguntado a la policía, no, si se acoge a la policía, que le den seguridad, pero a nosotros no estamos... Ah, está por donde fuimos. Es más, por esa misma persona nos enteramos de que estos sicarios estarían siendo coordinados desde el penal de Sanita Colonia, lo vengo manifestando. ¿Por qué se va a estar asentando? El vicepresidente Limpia sabe este tema y está siendo oídos sordos. Él en su momento también va a tener que responder. Te decía que vamos a estar pendientes de lo que pase en las próximas horas y sobre todo que nos estás diciendo que tienes audios que pueden comprometer... ...para el entorno del señor Sotomayor. Podría relacionarse, ¿no? Que no quiero adentrar opiniones, yo voy a aportar todo, todo, una vez para que esto se esclarezca, ¿no? Ahora, Roberto Martínez ayer en su presentación ante el Congreso dijo que él no pertenece a esta red de chuponeo. Yo desde un comienzo, desde un comienzo, yo manifesté quizás que el Jimmy trae, ¿no? Lo ha utilizado, lo que se yo. Ahora que el señor queda definir la responsabilidad es su derecho, la mujer que está a salvarse de eso. ¿Él no está en estos audios que tienes en tu pueblo? Sí, van a ver que va a salir hasta su voz en estos nuevos audios que va a hacer el público. De eso se puede acelerar. Entonces sí se desprendería que está más cerca que lejos de esa red. Todas las personas están negando, por eso siempre yo quizás no saqué nada a la luz porque tendría que tener algo para poder demostrar de que yo no estoy mintiendo. Yo le salió a sindical a una persona por preferir su carrera o su vida personal. O sea, yo he estado aquí diciendo acá hay esto, investiguen, que van a ver lo que van a encontrar. Ajá. Entonces hay audios donde, entre otros, participan Roberto Martínez. Yo tuve que poner en reserva para poder acreditar. Me voy a desconfirmar esto que te estoy diciendo, Wilton. Sí, sí. En estos audios que tú tienes en tu poder y que revelarías en los próximos días, se escucha a Roberto Martínez. Bueno, quiero que se salga y si sale la voz, que se haga un peritaje por lo que después le van a decir que he contratado imitadores o que soy artista. Pero tú dices que es Roberto Martínez. Para mí es un Roberto Martínez. Bueno, estaremos atentos entonces a las nuevas revelaciones y al margen de Red de Chupomé o no, o quienes están involucrados, al margen de tu pasado incluso, lo cierto es que tú eres un ciudadano y mereces una atención con respecto a tu seguridad, la de tu familia y la de tus vecinos, que también me imagino estar muy preocupado con lo que tú vivas ahí. Si me permite hacer un llamado al presidente de gobierno regional para que todos los vecinos salen de ellos. Queremos que enrajen nuestras cuadras porque no solamente hay más atentados, se sufren muchos robos y mucho consumo de drogas porque son pasajes que no hay vigilantes. El problema es que la seguridad ciudadana sabe quién la maneja, ¿no? El alcalde de La Perla se le toca las puertas y hoy a todos los dos también. El alcalde del carril. Podría ser porque la competen, es una autoridad que no puede ser. Sí, la seguridad ciudadana lo maneja en el hospital. Es una autoridad muy a margen del problema y es una autoridad que podría tener a este responsabilidad en esto, o sea. Ahora, que quiera es otra cosa. Muy diferente. Gracias. A ustedes, por la oportunidad. Wilbur Castillo, el principal denunciante de una supuesta red hecha por mí en Callao con cosas explosivas que ha hecho este mañana y que estaremos atentos en los próximos días.